Música Jóvenes apasionados por Dios, apasionados por Dios hay aquí Y cuantos quieren más del Señor en esta tarde Hace calor Esta canción está bien fácil, dice así Yo quiero estar cerca, no quiero estar lejos Yo quiero estar cerca de tu corazón De tu corazón Yo quiero estar cerca, no quiero estar lejos Yo quiero estar cerca de tu corazón Me ayudan a cantarla, dice Yo quiero estar cerca, no quiero estar lejos Yo quiero estar cerca de tu corazón A ver una vez más Yo quiero estar cerca, no quiero estar lejos Yo quiero estar lejos Yo quiero estar cerca de tu corazón Mi vida lente que a Jesús tiene todo en su control Mis sueños él conoce bien No importa lo que venga a mí Yo sé que soy un vencedor Mi vida tiene su control Dile no miro para atrás No miro para atrás Mi fe en Jesús está Le seguiré hasta el final Dile yo quiero estar cerca, no quiero estar lejos Yo quiero estar cerca de tu corazón Yo quiero estar cerca, no quiero estar lejos Yo quiero estar cerca de tu corazón Yo quiero estar cerca de tu corazón Yo quiero estar cerca de mi Yo quiero estar cerca de tu corazón de tu corazón, yo quiero estar cerca, no quiero estar lejos, quiero estar cerca, de tu corazón. Con Cristo todo es mejor, contigo todo es mejor, la vida me pinta mejor, contigo todo es mejor, contigo todo es mejor, contigo todo es mejor, quiero estar cerca, quiero estar lejos, quiero estar cerca, de tu corazón, quiero estar cerca, no quiero estar lejos, quiero estar cerca, de tu corazón. Gracias.